¡Oh, oh, oh! ¡Listo! Muy buenos días tengan todos ustedes ahí en casita. Voy a pasar a retirarme para que me escuchen bien y no me vaya a asfixiar con esta cosa. Recuerden que tenemos que seguir tomando todas las medidas de precaución. Ahorita, más que nunca, de verdad, no bajar la guardia, no darle tregua a ese virus que está acabando con media humanidad. Pero bueno, nosotros somos más fuertes, más sabios, más inteligentes para poder sobrellevar esta pandemia y echarle todas las ganas. Así que ya sabe, guardar todas las medidas de precaución, cubrebocas, gel, sanitizante, spray, todo lo que usted se puede echar. Póngaselo, por favor, todo para beneficio de usted y salvaguardar la integridad, la salud de todos ahí en casita. A adultos, niños de todas las edades, hasta los perros y los gatos, porque según dicen que hasta las enfermedades o esta bacteria le afecta a todos en casita. Así que tenemos que cuidar todas, todas las puertas, cerrar todas las puertas para que tomemos todas las medidas de precaución. Hoy vamos a tener un programa súper padrísimo, súper práctico, así de fácil, muy rico, muy ameno. Recuerden que en un ratito más van a estar apareciendo los números en pantalla para que usted se pueda comunicar con nosotros, mandarnos sus comentarios, saludos, fotos y cómo se le está pasando a usted en estos días, en este inicio de año, que ya vamos a acabar el primer mes, ya vamos a acabar casi el primer mes de este año 2021 y espero que muchos le estén echando ganas si hemos tenido pequeños percances, pequeñas cosas que están pasando, pero de nosotros depende hacer el cambio, el que vayamos avanzando y vamos a hablar un poquito acerca de los que vamos a tener hoy aquí con nosotros. Nosotros vamos a degustar de unas deliciosas tostadas, de unos deliciosos ceviches y infinidad de cosas, porque tenemos unos invitados de lujo aquí en nuestro programa, son nuestros amigos de las hijas de la tostada. No sé si usted ya los había escuchado o ya los ha visto o ha ido a visitarlos, pero la verdad que yo ya más con el nombre dijo, ¡Santo Dios! Hoy se va a armar aquí todo en el programa, pero voy a invitar y darle la bienvenida a nuestros amigos Ramón y Jonathan. ¿Qué tal? Bienvenidos chicos, quienes nos visitan hoy listos, tranquilos, no se pongan, están como en su casa. Gracias. Queremos que se sientan a gusto. Gracias por habernos visitado el día de hoy. ¿Qué tal Ramón? ¿Qué vamos a preparar? Platícanos. Hoy vamos a preparar una tostada que se llama copán y vamos a preparar un chile, un aguachines fijas, tostada y un ceviche a la negrita. Exactamente, muy bien. Si gustan, pueden retenerse sus cubricas para que se escuche un poquito mejor. Ellos sí tienen permiso. Recuerden que de verdad estamos tomando todas las medidas de precaución aquí, pues la sana distancia. Así que ustedes en casita ya saben, hoy nos van a dar toda la información acerca de los servicios que ellos nos dan, qué cosas nos ofrecen. Pero sobre todo vinieron a regalarnos unas deliciosas recetas. La tostada copán y el aguachile, ¿verdad? La tostada de aguachile, ¿no? Tostada de aguachile. Tostada de aguachile. Pues no sé, si gustas, ¿con qué vamos a empezar? Sí. ¿Los ingredientes de lo que se va a necesitar? ¿Con cuál vamos a empezar? Vamos a empezar con el ceviche a la negrita. Ok, perfecto, pues adelante ya. Un ceviche muy rico, muy especial. El sabor, la preparación, todo tatemado, todo ahora sí que quemado. Qué rico. Para que le dé ese color negro. Perfecto. Ok, pues adelante, Jonathan. Lo que se vaya a necesitar de... Allí en casita ya estaba, está apareciendo nuestro número en pantalla para que usted tome todas, mande sus mensajes, sugerencias, preguntas acerca de lo que usted quiere saber, qué les quiere preguntar a nuestros chefs, las tips, todas las recetas de cocina, los secretos, ellos nos los van a enseñar. Hoy hemos estado preparando demasiados pescados, mariscos y la verdad que es que se viene esa temporada. Y aquí a los tabasqueños nos encanta. Yo creo que nadie se resiste a una delicata tostada, ¿verdad? Claro. De aguachile, así es, de aguachile. De aguachile. De aguachile y esa tostada con pan, ¿verdad? Entonces, dígame, Román, ¿qué ingredientes se van a necesitar? Bueno, para eso se va a necesitar va a ser cilantro, pescado dorado, cebolla juliana, tomate en juliana, la salsa que te comenté hace rato, la preparación que es, todo está temado y el color que le da por ese tono del quemado, ¿no? El negrito. ¿Sí? Ok, Jonathan, ¿qué vas poniendo? Tú nos vas. Tenemos lo que es pescado dorado, cebolla pescado, tomate en juliana, pepino en juliana, tomate, cebolla y, por supuesto, la estrella que es nuestra salsa a la negrita. Salsa a la negrita. Una cantidad generosa de salsa. Posteriormente le agregaremos limón, un poco de sal, finalizamos con lo que es aguacate y cilantro. Ah, que ese es el rey de la casa, ¿verdad? El aguacate. Para todas nuestras preparaciones. Claro que sí. Sobre todo las propiedades y vitaminas que tienen, ¿no? Claro. Todos los productos que se consumen, verduras, yo creo que son platillos muy ligeros, ¿no, chef? Sí, muy ligeros y muy agradables, la verdad, al sabor. Aparte, ya ves que el limón ahorita en la temporada, que acabamos de pasar y por lo que estamos pasando, nos beneficia muchísimo. Claro, exactamente. Tantas vitaminas C nos súper beneficia. Claro. Este, ¿qué te dice? Ese pescado dorado, ¿cómo es o más o menos cómo lo podemos encontrar? Bueno, es difícil que lo consigan aquí en Villahermosa. La verdad es un pescado que... Ah, ese lo traemos. Sí, lo traemos de Mérida. Ok, perfecto. Mérida y de Campeche, ese lugar lo traemos. Saludos a todos los de Mérida, porque nos han de estar viendo. Sí, es un pescado muy peculiar, el sabor muy bueno, muy agradable. En este tipo de ceviche que nosotros preparamos en el restaurante, le da un toque muy especial. Entonces, este, el sabor que van a probar aquí, casi es único, porque no lo van a encontrar muy... Ya me estoy dando idea, no quiero quemar. Me imagino que ha de ser parecido al relleno negro, ¿verdad? Todas las cosas... Ándale. Ah, verdad, ya. Si se de cocina, ¿no creen que no? Claro, claro. Estoy viendo esos toques, ¿verdad? De tener ese sabor, por eso es que no se encuentra en cualquier parte. Solamente con ustedes. Claro. Entonces, para que así... ¿Habría alguna otra opción de pescado, algún peste que podamos meter aquí los tabasqueños? Bueno, aquí normalmente nosotros consumimos mucho lo que es el robalo, la mojarra tilapia, el basa, que entró mucho aquí en los... Sí, quiere que más se consume, ¿no? Más se consume. ¿No podemos conseguir a la mancha? Cualquier pescado blanco le funciona muy bien. Ok, pero en ese caso es el especial de la casa del dorado. Sí, el especial de la casa del dorado. El que nosotros usamos. El dorado, ya saben ustedes. Ahora sí, Jonathan, síguenos diciendo que ya te estamos robando tu receta. No se preocupen. Continuamos con cilantro finamente picado. Después procedemos a ir con el aguacate y por último con el poro frito. Perfecto. Una pequeña lluviecita de cilantro para darle frescura. Jonathan, te quería preguntar, por ejemplo, ¿cuánto tiempo se deja reposando? Ahorita, obviamente, aquí por el tiempo vamos haciéndole esto un poquito más rápido, ¿no? La preparación. ¿O se puede consumir así en el pescado? Sí, totalmente. Se puede consumir así lo que es, digamos, crudo. Nosotros por producción, al iniciar el día, lo dejamos marinando una hora aproximadamente en lo que es el jugo de limón con un poco de sal. Porque sí, así la textura cambia y es un poco más firme. Ándale, sí, ya porque a veces hay gente que no está acostumbrada, ¿no? Sí, vaya que sí. Todos estamos acostumbrados al sabor, no decir, ay, está crudo, ¿verdad? Sí. Muy poca gente. Muy común. Entendemos que los ceviches son así, no es la peculiaridad de... De hecho, es lo más fresco que se pueda consumir. En esto ya nosotros siempre recomendamos al comensal, que es bajo su propio riesgo, aunque nosotros cuidamos mucho las normas de higiene, pero también en casa no hay que tener mucho cuidado en cómo se compra el producto y la manipulación que se le puede dar. Sí, como es un alimento crudo, sí es algo de algo. Sí, como algún tipsito, una sugerencia que a la gente que, por ejemplo, si vamos a utilizar otro pescado, aquí, ¿cómo podemos saber que está fresco o algo así? La firmeza del pescado, si es un pescado entero, tocándole la pulpa o hundiéndole el dedo o revisándole, ahora sí que suano el pescado también, el brillo de los ojos y las agallas. Eso, yo me sabía el brillo de los ojos, pero no lo sabía los demás y las agallas que estén rojitas. Rojitas, brillantes. Ah, pues ya saben, si va a ser entero y si es filetito, pues tocamos la... Tocamos, sí. Aparte que en los pescados el aroma debe ser fresco, debe ser a agua o a mar. A agua, ¿verdad? A mar, que se siente el olor. Y eso es lo que le va a dar la característica al pescado fresco. Así es, muy bien. Mira, Jonathan, qué lindo uno los adornó ahí, ya se pusieron al cien. Ya saben, ustedes nos están animando a que vayamos a visitarles, ¿eh? Terminamos coronándolo con un poco de poro frito. ¿Poro frito? Y eso es todo. Perfecto, pues ya tenemos el primero, claro que sí. Vamos a ponerlo muy bien, Jonathan, muchísimas gracias. Aquí está el primerito. Ese es la tostada. No, ese es el ceviche la negrita. Ándale, ese es el segundo, entonces. Ceviche la negrita, para que sepamos que vamos a ordenar cuando vayamos a visitarles allá. Ahora, ¿qué más vamos a hacer? Vamos con la tostada copán. Ahora sí es la tostada. Ahora sí es la tostada. De ahí viene la otra tostada. Ya ve, por eso es que se llaman los siglos de la tostada. No, hombre, nos ponen que barba entre la espada y la pared, ¿verdad? Sí, sí. Para este, si quieres, me dicen lo que se va a necesitar. Claro que sí. Para este, para esta tostada, que es una de las más consumidas por su presentación, que es bastante llamativa, ocupamos tres proteínas de pescado. Ocupamos atún, pulpo y tilapia. Estas ya mencionadas. Atún, pulpo y tilapia. Se remojan un poquito, se marinan en lo que es soya cítrica, una receta que tenemos en el restaurante, la cual lleva solo soya natural, limón y naranja. Perfecto. A ver, el pulpo y la pescado, por favor. Qué rico se ve. Está nuestra... En ese se marina, ya estamos marinando. Ajá. Este sí no ocupa demasiado tiempo, incluso lo preferible es que no sea un tiempo mayor a cinco minutos, puesto que nuestro atún se comienza, digamos, a poner un poco más firme y su sabor cambia. Pero lo perfecto es unos segunditos, un minutito. Una pasadita, decimos. Exactamente. Y con eso es más que suficiente. Sí, para toda la gente que les está viendo en casita y quieren aprender todos esos tips. Costado, costado. Este señor, señora que nos ve también, porque aquí los señores luego son fans del programa, ¿eh? Aquí ellos son nuestros clientes principales. ¿Y qué te parece, Johnny? Si nos vamos a una pequeña pausa. Pues vámonos a una pausa y continuamos en Así de Fácil con nuestros amigos de la Hija de la Tostada. Así de Fácil vas a cocinar, los mejores platillos podrás encontrar. No pudiste ir a ver a tu familia, pero igual te mantuviste cerca. No pudiste ir a la escuela, pero igual seguiste enseñando. La contingencia sanitaria nos ha limitado, pero el INE quiere asegurarse que tu opinión cuente. Por eso, si tu INE venció en 2019 o 2020, igual te servirá para votar y como medio de identificación hasta el 6 de junio de 2021. En 2021, el voto sale y vale. Contamos todas. Contamos todos. INE. El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación protege mi voto. Tribunal Electoral. Puedo participar en política, o sea, puedo votar y ser votada. Tribunal Electoral. Tribunal Electoral. Protege los derechos políticos de las mujeres y evita la violencia política. Tribunal Electoral. Protege los derechos políticos LGTB y CO. Tribunal Electoral. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. ¿Sabes las consecuencias para ti y tu familia de 40 años con gobiernos del PRIAN? El poder adquisitivo del pueblo cayó 60 lugares a nivel mundial. Pero la cuarta transformación detuvo esta caída y aumentó el salario mínimo. El primer año, 16%. El segundo, 20% más. Y para 2021, aumentará otro 15%. En Morena, luchamos por un salario digno que mantenga viva la esperanza en México. Morena. Tenemos que pensar en México. Un México unido y para todos. Un México sin divisiones que nos llene de orgullo. Hay quienes piensan que estamos solos, pero no lo estamos. Enlacemos nuestras manos de héroes anónimos. Vamos a proteger a nuestros hijos, a los jóvenes, a los adultos, a las mujeres y hombres. Porque México es uno solo. Como tú, cada vez somos más los que soñamos con un mejor país. Cada vez somos más los que pensamos en México. La Cuarta Transformación está poniendo fin a los excesos del pasado. Cuando antes se había gobernado con verdadera austeridad, priorizando a quienes más lo necesitan. Cuando un presidente había renunciado a los pinos, al avión y al Estado Mayor Presidencial. Cuando se había declarado a la corrupción como el peor enemigo de México. En Morena no hay espacio para lujos y derroche. No puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Morena, la esperanza de México. El 2020 fue el año del cambio, pero no del que esperábamos. Cambiamos nuestra forma de estudiar, trabajar y salir. Cambiamos para sobrevivir, para salir adelante. En unos meses estoy segura de que juntas vamos a cambiar a quienes hoy están tomando malas decisiones. Porque ellos no cambiaron. Se quedaron en el pasado y eso le está haciendo mucho daño al país. Sigamos cambiando por el bien de México. Es momento de comenzar la evolución mexicana. Movimiento Ciudadano. Si de fácil vas a cocinar, los mejores platillos podrás encontrar. Listo, estamos de vuelta. Listo, estamos de vuelta en este programa Así de Fácil, cocinando con nuestros amigos de las hijas de la tostada. Ahora sí, la guayaba y la tostada vamos a hacer hoy aquí en nuestro programa. Estamos con el chef Ramón, con el chef Jonathan, enseñándonos a preparar unos deliciosos ceviches, unas deliciosas tostadas que son muy opcionales y sobre todo que aparte el marisco es algo muy ligero, que nosotros podemos consumir, es algo muy nutritivo, aporta muchas propiedades nutritivas y aparte que va acompañado de muchas verduras, muchas verduras, muchas cosas que la verdad son nutritivas para el organismo. ¿Verdad Jonathan? Tenemos pescados, muchas verduras, limón, los cítricos, que como ya mencionábamos, pues son muy importantes hoy en día, yo creo que cada día más importantes, ¿no? Exactamente, esos son los que nos han cortado un poco los virus y las bacterias. Vaya que sí. ¿Qué tenemos entonces? ¿Clara que sí? Bueno, entonces procedemos a lo que es el armado de nuestra tostada copán. Iniciamos tomando lo que es una tostada de maíz, la untamos con un poco de guacamole fresco, por supuesto, toda nuestra producción es del día, guacamolito, fresco. ¡Mien, los pintas qué cosas! Estás abriendo el apetito, ¿verdad señor? Allí en casa. Después procedemos con lo que es nuestras laminitas de atún, las laminitas de atún solo llevan tres de cada una, un latuncito, que ya mencionamos que está pasado por lo que es soya cítrica, tenemos también lo que es nuestro tiritas de dorado, dorado. Ah, el que utilizamos hace ratito en el semiche. Esa es la misma proteína de nuestro ceviche, la negrita. Y por último, igual también unas tiritas de lo que es pulpo, pulpo cocido. ¿Ese ya se tiene previamente cocido? Sí, sí, el pulpo sí, siempre se consume cocido. Ese sí, ¿verdad? Ese lo tenemos, lo cocemos cada día en la mañana antes de iniciar lo que es nuestro servicio, ¿no? Entonces, ya que la tenemos así, procedemos a hacer lo que son nuestras lajas de pepino. Con un rallador retiramos lo que es la primera capa. No, necesitamos tres piezas. Una, dos y tres. Una vez que las tenemos, vamos a hacer lo que es unos moñitos. Unos moñitos, que es lo que le mencionaba de la decoración, que es uno de nuestros platillos más atractivos a la vista del cliente. Te regalo tu tostada. Claro que sí. Después, un poco de nuestra cebolla caramelizada. Esta cebolla lleva vino tinto, con azúcar se reduce una media hora en el fuego y ya obtenemos nuestro producto. Y por último, de igual manera que nuestra negrita, un poquito de poro frito. Muy bien, Yolataña. Y tal vez que también nos enseñas, pues a todos ahí en casita, la forma en que podemos adornar nuestros platillos, cómo consumirlos y sobre todo hacerlo atractivo a la vista, ¿no? Y esta es nuestra tostada copana. Ya está la tostada copana, que también es favorita de la casa. Favorita de la ciudad de la tostada. Favorita de la casa. Muy bien, pues acá ahorita la pasamos, diría. Y queda, pues ahora sí que súper práctica. Sí. Y estos platillos los hace rapidísimos. Sí, todos nuestros platillos de lo que es la parte de la fría son montados al momento. Incluso el área de la barra fría está a la vista del cliente y así, con toda la confianza y la certeza de que usamos, por ejemplo, nuestro guante, cubrebocas, todas las medidas necesarias. Aquí porque nosotros las desarmamos, diría. Te quería comentar también otra preguntita. Dígame, dígame. Acerca de lo de la tostada que nos comentabas. Me diría, otra pregunta que se me fue, ay, no sé. Claro que sí, con mucho gusto. Acerca de esa tostada, el pulpo, pues ya obviamente nos dijiste, ese sí que me haya cocido. Acerca de la soya cítrica, ¿ya viene lista así o nosotros la complementamos? No, la soya cítrica la producimos nosotros. Tenemos lo que es una salsa de soya, digamos, común, con un poco de limón, jugo de limón y jugo de naranja. Y ese es nuestro resultado, nuestro producto final, que es donde ya marinamos nuestras proteínas. Pues muchas gracias. Ya venía otro. Va a decir ya, don Dani, ya la Vero le está sacando todas las recetas, ¿verdad? Pero sí, porque la gente no va a hacer que a veces lo busque. Nosotros siempre invitamos al público, ¿verdad, señor? No me va a dejar mentir. Que pasen a consumir los productos y ya uno los prueba. Al momento de uno degustarlo y dice, ay, si me sale como ellos o no me sale. Y si no, de plano, voy y me la compro, ¿verdad? Claro que sí, con mucho gusto les recibimos. Así es, pues sí. Aparte que dicen que están llevando todo el protocolo, todas las medidas de higiene, seguridad, para que la gente pueda ir con toda confianza. Y pues también ayudamos a todo el comercio local, a todos nuestros amigos consumimos local, ¿verdad? Es correcto. Así es. ¿Qué más vamos a hacer, Joni? Platícan. Ok, nuestra siguiente tostada a preparar es nuestra famosísima tostada aguachile hijas. Entonces procedemos a tomar unos camarones que ya tenemos previamente mariposeados y desvenados. Mariposeados, abiertos. Esto tiene que ser los mariposeados cuando ya están abiertos. Seis piezas. Tomamos seis piezas. Así es, nos va a ir diciendo qué vamos a necesitar. Camarón, ocupamos también lo que es salsa siete chiles, una receta también de la casa. Salsa siete chiles y como su nombre lo dice, pues efectivamente está compuesta por siete chiles y desde luego tiene un alto nivel de picor, ¿no? Sí. Tomamos aproximadamente cucharada y media de cada una. Esa es una tostada muy picante, ¿no? Así. Sí, qué bueno que nos dice, nos aclara, Ramón. Llevamos una salsa de serrano que es limón, cilantro, cebolla y el chile. De por sí, ya es picante, ¿no? Tenemos otra preparación de una salsa que le llamamos siete chiles, que es chile guajillo, chile morita. Morita pica. Sí, chile de árbol, este ajo, cebolla, este salsa de soya. Entonces sí es una salsa que hay que tenerle miedo, hay que tenerle respeto. Sí, que esta normalmente la recomendamos para alguien que come demasiado, que viene de una noche de desvelada, ¿no? Está despierta, está despierta, ok. Sí, y aparte tenemos una mexicana preparada que tenemos nosotros ahí, que es rábano, hierbabuena, este, y eso complementa y la frescura de la hierbabuena le da un toque muy especial a ese plato. Exacto. Y aquí se nos da súper bien aquí en nuestro estado. Sí. Y da un toque especial a los platillos. Sí, y ya ves que esta la puedes conseguir muy fresca en nuestro mercado. Sí, igual, exactamente. Entonces, pues ahí vamos aportando también a consumo local. Exactamente, todas las propiedades que tiene también la hierbabuena y cada uno de los productos, no, hombre. Bueno, te digo que son muy nutritivos estos platillos, y aparte en estas temporadas, estas fechas, que se van a acercar ya con el clima, el calorcito, es lo que más nos da los tabasqueños, yo creo. Y tenemos una gran variedad de platos, también para la gente que es alérgica al marisco, también tenemos hamburguesas que son de res, y pues hay combinación. Hay de todo, no hay pretexto para que no podamos ir. Y tenemos también nuestra área para los niños, sí, área de juegos, ahorita por la recesión no la tenemos activada, pero una vez se normalice esto, vamos a contar con todos los servicios. Sí, así va a ser, eso es lo que todos queremos, ¿verdad? Que ya se normalice. Pues sí, tenemos mucho, mucho que ofrecer. Así es, pues ya les vamos a ir a visitar a nuestros amigos de la hija de la tostada, hijas, ¿verdad? Hijas de la tostada. Hijas de la tostada. Porque a ratito me voy a agarrar a don Dani, porque él le puso así, ah, ja, 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 ja. Nos va a dar el secreto también, diría. Ahora sí, ¿cómo vamos? Bueno, va a proceder a montar. Una vez agregado lo que es nuestra salsa, nuestro pico de gallo que ya mencionó nuestro chef, por supuesto el punto más importante, uno de nuestros ingredientes principales es que la hierbabuena fresca y picada al momento, que es lo que le da ese sabor herbáceo y fresco totalmente. Entonces tomamos nuestra tostada de maíz y colocamos bien extendidos nuestros camarones, uno a uno, pieza por pieza, con la abertura, digamos, hacia afuera, ¿no? Hacia afuera, así que las mariposas. Exactamente. Ok. Ya que tenemos todas nuestras maripositas adentro, tomamos un poco también de nuestro pico de gallo ya con la salsa, lo vertemos. Santo Dios. Todo el sabor vaya adentro. Ok. Después procedemos con nuestro pepino rallado. Esto es ralladura, nada... Sí, un rallador normal. Con un rallador convencional que todos tenemos en casita. Ahora si alguien lo quiere hacer más así, puede ser en juliana. Juliana. El pepino con la papa y ya lo va picando. También tiene diferentes opciones. Sí. Con la forma en que se presentan se te hace más agradable. Y por la curiosidad, quiere uno probarlo. Claro que sí. Sí, no, es también muy llamativa nuestra tostada. Y eso sí hay que tener cuidado con el picante. Sí, ya vi, ya me dio miedo. Aquí en Tabasco la gente come demasiado picante, entonces no hay tanto problema por eso. Sí. Así es. Y es una de las que más vendemos. Sí. A pesar de que nosotros decimos que es muy picante, y hay gente que nos dice, no, no pica nada. Ya vamos a ir, tenemos que ir la... Depende de los gustos. Y así es como finiquitamos nuestra tostada con un poco de piel de pepino, finamente picada. Ya ves, señor, aquí, pero ni la piel, ni toda la fibra. Estos platillos son tan bien completitos, bien nutritivos también, porque hasta la piel lo puso yo. Sí, todo. Aprovechamos todo. Exacto, muy bien. Y a veces nosotros no tenemos cuidado de esos detallitos. Ay, no, ya quitamos la cascada, pero no, esto no desperdiciaron nada. Está bien porque nos están enseñando a aprovechar hasta el más mínimo detalle de las frutas, las verduras y de todo lo demás. Sí, y ya ves que en la piel se encuentran casi todas las propiedades de las frutas y verduras, entonces aprovechamos todo. Ahora, ¿qué más vamos a hacer, Ramón? Bueno, ahorita ya yo les voy a preparar una tostada de camarón caramelo, que es... Camarón caramelo. Sí, ahí yo utilizo un témpora, necesito harina preparada, esa harina preparada es ajo, cebolla en polvo, páprica, sal, pimienta, y con eso en panizo, digamos, el camarón lo paso por la harina y de ahí el témpora y lo frío. Es algo muy rápido también. Ok, perfecto, ya sabe, ponerle especies a la harina, ¿no? A la harina, es una harina preparada, ahí pueden prepararlo de muchas maneras. ¿Cómo la hacemos en casita? Sí, este, si gustan, la harina le pueden poner también otros condimentos como curry, como este, cajón, ya va dependiendo del gusto, porque son preparadas, ¿sí? Para estas especies que encontramos en el lugar de los mercados, ahí también se encuentran y se le añadirían a lo que va a ser la harina. A la harina. El témpora, pues ya, harina. Eso. Nuestro preparado, digamos que sería como una pasta de cerveza, ¿no? Porque usamos cerveza para prepararla. Eso es lo que más le va a gustar a la harina. ¿Verdad, mi gente? Ok, perfecto, pues adelante. Adelante, ok. Bueno, ¿te parece? Vamos a ir a una pequeña pausa. Claro que vamos. Y ahorita regresamos a preparar esta deliciosa de la costada y este témpora. Así de fácil vas a cocinar, los mejores platillos podrás encontrar. Cada vez sufrimos más inundaciones, contaminación y aumento de temperatura, poniendo en riesgo nuestra vida y al planeta. Frenar estos cambios es posible. Súmate a las acciones del Día Mundial por la reducción de las emisiones de dióxido de carbono o CO2. Desde hoy, recicla, usa menos el automóvil, ahorra energía y reforesta. Cambiar tus hábitos, cambia el planeta. Secretaría para el Desarrollo Energético. Gobierno de Tabasco. Él es chismosín. Le encanta propagar mentiras y alarmar. Hola, vecina. Ya escucho que la de enfrente se murió por coronavirus. ¿Cómo es usted chismoso? La vecina se fue a su pueblo por la cuarentena. Mentiroso. Tú también córtale a la desinformación. Evita ser víctima de personas malintencionadas que envían información falsa por redes sociales, WhatsApp o cualquier medio. Antes de compartir, consulta las fuentes oficiales. Prevenir está en ti. Secretaría de Salud. Gobierno de Tabasco. Quédate en casa. Diviértete en casa. Trabaja en casa. Da lo mejor en casa. Haz ejercicio en casa. Quédate en casa. Unidos somos mejores. El bienestar de todos es nuestra empresa. Voz de las Empresas. Consejo de la Comunicación. ¿Usarás el transporte público? Evita contagiarte de COVID-19 siguiendo estas recomendaciones. Utiliza cubrebocas. Es obligatorio para choferes y pasajeros. Usa gel antibacterial luego de pagar o recibir dinero. Siéntate a metro y medio del chofer o pasajeros. Y si es taxi o pochimóvil, ocupe el asiento trasero. Por tu salud y la de todos, cuídate. Secretaría de Movilidad. Gobierno de Tabasco. Televisión tabasqueña, donde lo bueno pasa. Así vas a cocinar los mejores platillos, podrás encontrar. Listo, continuamos aquí con nuestros amigos de las hijas de la tostada. Y ya que le hacen honor al nombre, porque la verdad nos han llenado esta deliciosa barra aquí en nuestra cocina con una infinidad de tostadas, de aguachile, la negrita, la con pan. Con pan y sin pan, ¿verdad? Con pan. Yo les dije con pan. Ay, no es cierto. Pues bueno, vamos a continuar porque nos vamos a preparar un rico témpore. Claro. Como yo les comentaba, voy a preparar una tostada camarón caramelo. Ya el témpore lo traigo preparado, ya más o menos di la introducción de cómo se prepara. Siempre lo seco, va aparte y lo húmedo, y luego se va revolviendo lo seco, lo húmedo, para que no se le hagan brumos. Y poco a poco. Es la manera fácil de prepararlo. Aquí ya tengo yo mi témpora. Ya está aquí listo. Voy a utilizar cinco piezas de camarón. Aquí puede ser el camarón que ustedes gusten. Puede ser uno más grande, uno más mediano. Bueno, nosotros usamos este tamaño porque es lo ideal. Lo voy a pasar por la harina, ¿sí? Digamos que lo voy a enharinar para que pueda quedar este preparado. De ahí lo voy a pasar por el témpora, ¿sí? De esta manera. Obviamente aquí ya la práctica la tenemos nosotros. Yo ya dejo tantito aquí así para que cocine tantito el témpora y luego suelto para que quede bonito. Pero está bien, esos tips son los que nos gustan, que nos enseñen. Miren, se van a ir. No demora menos de tres minutos la cocción del camarón, ¿sí? Ya nuestro aceite está previamente caliente a 220 grados. Si no saben calcularle esa temperatura, nada más ponen un poquito en témpora y va a empezar a burbujear de esa manera. Y el sonidito que empieza a generar. Esta témpora que ustedes están viendo fue el que nos dijo el chef que prepara con harina. Harina. Harina, todas las especias. Harina, especias y ajito en polvo y cerveza. Ah, y la cerveza nada más no lleva huevo ni... Sí, le ponemos un huevito. Ah, bueno. ¿Sí? Sí. Está rápido. Está rápido. Sí. Bueno, aquí tres minutos. ¿Qué cantidad de cerveza, ajá? Pues depende... ¿La cantidad de harina que se le vaya a poner? Ah, nosotros usamos un kilo de harina por un litro doscientos de cerveza, ¿sí? Se dan cuenta que aquí está... Lo interesante de esto es que es una fritura profunda, que necesitamos bastante aceite para que pueda tener este, esa fritura bien, que no se nos quede escurrido porque si tienes muy poquito aceite... O que se pegue. Ajá. Tiene a pegarse o tiende a verse, no va a quedar de esta manera. Exacto. Bueno, aquí empiezo a sacar, ¿sí? Cinco piezas de camarón. Miren qué bonito se ve. Sí, quedó precioso. Y no es algo... ¿Para que se vea un poquito más grande? Sí, ahí se veándole, para que se veándole. Sí, no es algo que sea difícil de preparar. La verdad es lo que hacemos todos en casa. Sí, en casita lo podemos hacer. Nosotros los mexicanos somos muy buenos para las frituras, entonces aquí está. Eso se nos da, ¿verdad? Bueno, voy a utilizar una tostadita. Este es un buñuelo, ¿sí? Un buñuelo. Una tortilla de harina, ¿sí? Una tortilla de harina frita, ¿sí? Sí, nosotros la conseguimos cruda porque la freímos. Exacto. Para que no se les esponja hay que picarla con un cuchillito para que quede planita. Quede planita, quede planita. Utilizo col morada, ¿sí? Para, como base, ¿sí? Pongo los caramelos, camarón. Ya hasta el caramelo está listo. Camarón, caramelo, ¿eh? Sí. Recuerden, tostada, camarón, caramelo. Sí. Entonces, voy a decorar o voy a salsear con esta mayochipo, que es mayonesa y chipotre nada más, ¿sí? De esta manera. Es bien, bien fácil. La verdad, aquí no tenemos tanto problema por hacer este platito, ¿eh? Cualquiera lo puede hacer. Y más nuestras amas de casa que les gusta consentir a los niños. Esto es muy rico para los niños. Sí, y de capeado. A eso nos encanta, a los chiquitines les fascina. ¿Y ese que se le está poniendo la salsa? Esta es una reducción de vino tinto. La reducción de vino tinto solamente con azúcar y el vino, ¿sí? Sí. Voy a poner. Que vendría siendo la parte del caramelo, lo caramelizado. El caramelo, es el caramelo, sí. Y voy a decorar con ajujolí. Ajujolí negro. Esta ajujolí lo doro para que cambie su sabor. Cuando se dora, tiene un sabor más fuerte, más agradable. Y es muy, muy rico. Esto es la tostada, o sea, muy fácil para prepararlo. Así es, camarón caramelo. Camelo. Bueno. Muy bien. ¿Y ahora qué va? La gente aquí, les doy unos saluditos. La gente que se ve muy rico. ¿Qué días tienen servicios? ¿De qué horas a qué horas están? Todos los días. Todos los días. ¿De qué horas a qué horas les podemos encontrar? Nosotros ahorita por la contingencia estamos abriendo de 12 del día a 8 de la noche. ¿Sí? Muy bien. Si esto mejora, pues va a ser ya el horario extendido que es de 12 del día a las 12 de la noche. Así es. Pues primero Dios así va a ser. Hay quienes están viendo en casita y nos están preguntando. Ya saben, ahorita nos van a dar la ubicación y todo lo demás. ¿Dónde les podemos encontrar? Vamos a preparar ahorita las tostadas de carnita. Esta carnita solamente son el atún crudo. Cubos de atún. Sí. Cubos de atún. Y vamos a volver a utilizar. La verdad, todo lo que están viendo aquí lo utilizamos en muchos platos. Perfecto. Sí, eso si se hace en casa se puede aprovechar para más. Se aprovecha para más cosas. Si nos van siguiendo nuestras preparaciones van a poder utilizar lo que preparen una vez. Va a ser varias veces que van a poder utilizarlo en otros platos. Esto, igual lo voy a pasar por harina. La soya. La soya cítrica. Primero por soya cítrica. Bueno, primero se va a pasar por soya. Soya cítrica. Que es el que le va a dar el sabor y aparte va, digamos que a marinar un poquito el atún. El atún. Sí. Y como lo mencionó Jonathan hace rato, ya la soya cítrica a base de limón, naranja y la soya. Y ya, como lo hemos dicho, la gente puede ponerle lo que guste. A final de cuentas solamente está una introducción para que puedan preparar en casa. Y es al gusto. Así es. Y la verdad son cosas muy fáciles, que aportan mucho sabor a todos los alimentos que nosotros preparamos. Ya lo dejo aproximadamente uno, un minuto, ¿sí? De ahí lo voy a pasar por harina y voy a freír. Para que tenga ese toquecito del atún, ese sabor. Sí. El feeling, diríamos. Sí. Ahí está viendo usted en pantalla todo el procedimiento. Porque a veces la gente, lo hacemos siempre, consumimos el atún y el lata, que es por lo regular. Pero pues también el atún, los lomitos de atún, ya también los podemos conseguir. Sí, y la verdad el sabor es muy bueno. Es muy bueno y muy nutritivo. Todas las propiedades que tiene, que aporta el atún a cada uno de nosotros, la verdad que... Y son diferentes formas de cocinarlo, aprender a utilizarlo. A veces la gente tiene miedo. Nos basamos en utilizar el atún de lata, pues típico, ¿no? El ensaladito y todo eso, pero este es diferente. Aquí lo que voy a hacer es introducir en el aceite de la misma manera que el camarón. Que el camarón. Sí. Igual, aquí sí le vamos a dar unos tres, cuatro minutos, porque también la cocina es rápida. Y nosotros recomendamos que el atún se coma un término medio o sellado. Aquí va a quedar un poquito más arriba de ese tono, pero... Ajá, porque es el que van a hacer como carnitas. Pero sí es muy, muy rico. Muy bien. ¿Sí? Se me quedó la harina. Se me quedó, sí, así es. La harina, pues ya estaba ya en casita toda la gente. Les voy a leer unos saluditos con los que ustedes están ahí. Muy buenos días, Berito, qué bonito el programa, se ve delicioso todos los platillos que están preparando. Claro que sí, igual a mí. Dice, buenos días, ya se nos está haciendo agua la boca con tantas tostadas y muy buenas opciones. ¿A dónde los podemos encontrar y a qué horas están y si tienen servicio a domicilio? También. En perfecto. De hecho, con todos estos cambios que hemos hecho, hemos actualizado y hemos mejorado también muchas cosas para dar servicio. Sí, eso de... El color que tiene la carnita aquí está... Dorado. Dorado, bonito. Es lo que es. Sí. Bueno, en este proceso ahorita voy a poner las cebollas siete chiles. Como lo mencionó Jonathan, esa cebolla, se utilizamos las salsas siete chiles. Es la que nos practicaran hace rato. Y mantequilla, limón, mantequilla, sal y pimienta. Limón, mantequilla, sal y pimienta. Sí. Me gusta cómo se oye. Cómo se oye. Este es el chiste de las... Sí. Calentamos. Le digo que en nuestras preparaciones utilizamos muchas veces ciertos productos para dar. Y las combinaciones son muy buenas. Muy buenas. Muy ricas. Se ven... Aparte de nutritivas, se ven muy ricas, muy apetecibles. Mientras se calienta, voy a ir poniéndole guacamole a la tostada. Sí. Sí. Aquí el aguacate ahorita que a veces lo conseguimos. Sí. Ahora va a venir la buena temporada. Sí. Va a venir la buena temporada. Y sobre todo las toquedades que aporta, riquísimos el omega y todo lo demás. No era tan como nos decías hace rato. Sí. Y aquí está. De esa manera va el acomodo. No se necesita, le digo que es algo bien fácil. Yo creo que aquí las damas de casa van a dominar estas técnicas. Sí. Le ponemos la cebolla caramelizada. Esta cebolla es picante, pero también es muy rica. Y le aporta demasiado sabor a nuestra tostada de carnita. Esta es la que nos viste que va con los siete chiles. Con los siete chiles. Que lleva chile morita, chile guajillo, pasilla, de árbol, habanero, serrano. Santo, Dios, qué bárbaro. Incluso salsa valentina también. Lleva varios, varios ingredientes. Esta es la manera y lo vamos a decorar con cilantro. Esa es la de carnitas. La de carnitas. Ya hicimos camarón caramelo, la de carnitas, la del camarón mariposeado diría. La otra. Vamos a poner aquí. Esta, déjenmela cerquita. Sí. La verdad, ahorita lo que pudieron percibir el aroma de las carnitas, de la cebolla, empieza a aromatizar. Sí, a aceptar el olor. Sí, y le digo, es un plato muy complementado. Tiene guacamole, que a quién no le gusta el guacamole. Sí, a todos, a todos. Mira qué rica se ve ahí la preparación, ¿verdad? Y todo eso. Entonces, número telefónico, alguna página donde podemos ver las redes sociales. Sí, tenemos nuestra página. La Corte de la Tostada Villahermosa es nuestra página en Facebook. También en Instagram nos pueden encontrar. La sucursal, como preguntaba hace rato, pues la gente, se encuentra en Plaza City Center, la principal. Y también tenemos una segunda sucursal en la Plaza Altabrisa, que es, digamos, en el área de fast food. Es un menú un poco más reducido, pero allá tenemos lo que es rollos de sushi. Rollos de sushi, una mangolada muy, muy buena. Y también un burrito de mar y tierra. Ya está riquísimo. Que les va a encantar, de muy buen tamaño, una belleza. Qué barro, pues, muchas gracias. De verdad que están muy, muy buenos, muy ricos. Ya vimos platillos fríos y platillos calientes el día de hoy. Vamos también a tener otras preparaciones a toda la gente que nos está viendo allí en casita. Ellos son nuestros amigos de las hijas de la tostada. Nos han traído una infinidad y variedad de tostadas. Y vámonos a ir a una pequeña pausa. Y regresamos a Así de Fácil porque vamos a cerrar con brocha de oro este programa. No te pierdas todos los martes en punto de la una de la tarde. Su programa Más Especialistas. Más para ti, más para tu salud. Bajo la conducción de Susana Vázquez. Con repetición los domingos en punto de las 3 de la tarde. Y recuerda, solo por la señal de televisión tabasqueña, donde lo bueno pasa. Mamá. Abu. Si no, aquí le traje su despensa y medicina. Durante esta contingencia, sigamos cuidando a nuestros adultos mayores y personas vulnerables a COVID-19, como embarazadas o quienes tienen enfermedades crónico-degenerativas. Es muy importante que permanezcan en casa para proteger su salud. Llámales con frecuencia. Anímalos con pláticas alegres y procura sus alimentos y medicinas. Juntos y solidarios, saldremos adelante. Secretaría de Salud. Gobierno de Tabasco. Año nuevo, descuentos nuevos. Ponte al día con tu pago de refrendo y canje de placas. Aprovecha los descuentos en adeudos anteriores al 2021. 100% en recargos y multas del 1 de enero al 30 de junio. 75% del 1 de julio al 31 de diciembre. Y 30% en honorarios y gastos de ejecución del 1 de enero al 31 de diciembre. ¿Qué esperas? Regularízate y sigue manejando. Secretaría de Finanzas. Gobierno de Tabasco. Que no te pongan falta. Sigue tus clases por Televisión Tabasqueña o en los canales nacionales. Puedes consultar los horarios en www.go.mx-c o en nuestras redes sociales. También puedes llamar a las líneas de apoyo. Para preescolar, 5536-01-8720. Primaria, 5541-720413. Secundaria, 5536-01-7123. En este regreso a clases, aprendemos todos. Secretaría de Educación. Gobierno de Tabasco. Disfruta de música, espectáculos, entrevistas, reportajes y mucho más en este día. Este día, este día. Lunes a viernes de 11 a 1 de la tarde. Televisión Tabasqueña, donde lo bueno pasa. Pérdida de equilibrio, fiebre o dolor de huesos constante, moretones frecuentes, sangrado anormal. Ganemos la lucha al cáncer en niños y adolescentes. Si detectas alguno de estos síntomas en tu hija o hijo, acudan de inmediato a su unidad de salud para la evaluación médica. Un diagnóstico oportuno y tratamiento adecuado nos permite salvar vidas. El mejor golpe contra el cáncer infantil y juvenil es detectarlo a tiempo. Secretaría de Salud. Gobierno de Tabasco. ¿Cansancio o dificultad para respirar? Si padeciste COVID-19 y te quedaron secuelas, ingresa a coronavirus.gov.mx y consulta los tutoriales de terapias respiratorias. Mejora tu salud con ejercicios, técnicas y guías de cuidados respiratorios. Explicados por profesionales. También puedes visitar en YouTube canal Iner Enseñanza. Juntos y solidarios saldremos adelante. Secretaría de Salud. Gobierno de Tabasco. ¿Sabes a cuántos mexicanos llega la red de medios públicos de México? Aquí te lo comparto. Aguas Calientes. Baja California. Baja California Sur. Campeche. Ciudad de México. Coahuila. Colima. Chiapas. Chihuahua. Durango. Guanajuato. Guerrero. Hidalgo. Jalisco. Estado de México. Michoacán. Morilos. Nayarit. Nuevo León. Oaxaca. Puebla. Querétaro. Quintana Roo. San Luis Potosí. Sinaloa. Sonora. Tabasco. Tamaulipas. Tlaxcala. Veracruz. Yucatán. Zacatecas. Unidos llegamos a más de 94 millones de mexicanos. Somos la red. Estamos a tu servicio. Al servicio de México. Sabemos que extrañas lo más lindo. Esos domingos en familia. Convivir con tus padres. Visitar a los hermanos y amigos. Para que esos momentos regresen, debes seguir cuidándote y cuidándolos. La contingencia aún no termina. Evita los contagios familiares por COVID-19. Di no a las fiestas y reuniones. Es momento de mantener arriba a la guardia. Juntos y solidarios saldremos adelante. Secretaría de Salud. Gobierno de Tabasco. De fácil vas a cocinar. Los mejores platillos podrás encontrar. Estamos aquí de vuelta y ya poniéndonos tristes porque casi se nos está acabando el tiempo. Pero la verdad que yo estoy feliz con toda esta gran variedad que nos han traído hoy. Nuestros amigos de las hijas de la tostada. Y quiero presentar aquí al señor Daniel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está Daniel? Me dice que iba a decir su apellido. Daniel Almanza. Almanza, ¿qué tal? Tiene nombre de artista, don Daniel. Será. Así es. ¿Qué tal, don Dani? Platíquenos a la gente acerca de todo lo que están llevando a cabo este proyecto y todo lo que realizan ustedes. Ok, miren, las hijas de la tostada es una franquicia a nivel nacional. Nació en Playa del Carmen. Y de ahí se ha ido creciendo a partir de la Ciudad de México, Los Cabos, Guadalajara, Monterrey, Playa del Carmen, Cancún, etc. Es una franquicia y nosotros ahí nacimos, se vino aquí a Villahermosa a la Plaza City Center y también tenemos una sucursal en Altabriz, en Fast Food. Es donde tenemos las sucursales ahorita. Así es, tienes guardando aparte de todos los protocolos de seguridad, higiene, para que la gente pueda ir a visitarla o si no, pedir sus platillos. Imagina algún teléfono donde se puedan comunicar o en las redes sociales donde te puedan ver para que la gente a lo mejor te lo pide y ya nada más pasa a recoger. Claro, claro, miren, tenemos el servicio de restaurante de las 12 del día a las 8 de la noche, de lunes a domingo. Tenemos todos los protocolos de seguridad, los filtros sanitarios, pasar por tapete sanitizante, gel antibacterial, toma de temperatura, todas las mesas están hasta marcadas, distanciadas a metro y medio. Todos nuestros meseros usan caretas, guantes, etc. Servidor igual, la barra igual, todos los baños, todo tienen letreros, todo se sanitiza. Es el restaurante cada semana y junto con la fumigación se le da una reforzada cada mes. Perfecto, pues Don Ani, ¿qué nos vas a preparar ahora aparte de todas estas delicias que trajiste este día de hoy? Ah, bueno, el día de hoy nuestro jefe de barra, Octavio, nos va a preparar dos cocteles de la casa. Y va a preparar ahorita, va a empezar con la coloradita. Así es. Y ahorita va a empezar a darles la receta a nuestro jefe de barra, Octavio. Ok, perfecto. Bueno, pues vamos a comenzar con uno de los cocteles que son los más clásicos de la casa. Ahora sé que son los emblemas. En ese caso vamos a comenzar escarchando lo que es un vaso Boston o tipo Boston con una rodaja de limón previamente cortada para darle esa frescura. La vamos a escarchar con un toque de tajín por todos los bordes. Ya una vez teniendo listo nuestro vaso, vamos a proceder a agregar los siguientes ingredientes donde el principal sería nuestro mezcal. Vaya, seguido de esto le vamos a agregar lo que es un toque de ginebra. Pero vamos a colocar lo que es una once y media. Pues la verdad que reconocemos, don Daniel, la labor y ahorita de estar sosteniendo y pues apoyando a todos estos jóvenes también, ¿verdad? La verdad que pues con el trabajo de la situación difícil que se ha estado pasando y pues aprovechar y darles trabajo a todos. Claro, claro. Bueno, nosotros durante toda la pandemia se mantuvo a toda la plantilla trabajando con nosotros. Perfecto, así es. Manejamos todavía también el servicio a domicilio muy fuerte, o sea, todos los protocolos, damos todas las opciones para que la gente tenga el acceso a nuestros platillos, a nuestros cocteles ahorita, que tenemos ahorita los horneados recortados por la normalidad, ¿no? Exactamente. Por eso usted le está poniendo al 100. Así es, le estamos dando velocidad para que quede rico este coctel. Sí, este es uno de los cocteles más solicitados en el... Ah, si vienes un... Una coloradita. Una coloradita, vienes un poquito de helado, te pones tu aguachile con tu coloradita y es delicioso. Es un coctel delicioso, no sabe fuerte, es súper fresco, ¿eh? Delicioso. Ya nuestro compañero Octavio le mete mucho... Ya, de verdad. Y cuida mucho las recetas, igual que nuestro chef, cuidan perfectamente todos los lineamientos. Sí, sí, Ramón se pudieron, y este Ramón y yo acá... Realmente comento que en todos nuestros comentarios de las valoraciones de nuestros clientes, tanto los platillos como los cocteles, nos los han aplaudido perfectamente. Que son recetas que vienen de la franquicia, pero si no les das el debido seguimiento, no pasa. Ya ves que en algunos otros lados pasa. Sí, que decimos, ay, no me gustó, fue allá y no lo probé. Entonces, pues ahí ya sabe, usted puede ir a degustarlo, todas estas variedades de platillos, de aperitivos, de entradas, mariscos y todo eso. Y que aparte están cercanos, no nos podemos exponer a salir a la carretera y todo eso, podemos consumirla aquí, si usted dice. Ok, pues ahorita ya está finalizando. Así es. El coctel ya nada más le ponen... Una rodajita de pepino. Una rodajita de pepino. Así es. Y esa es la coloradita. Acá, pásalo para acá, Dani, pásalo para acá. Ahora empiezas a hacer el mexicano, por favor, Octavio. Ahora sí, vamos a ver cuál. El mexicano. El mexicano. Listo, huele, que se nos acaba el tiempo. Igual ya sabe, es un procedimiento, escarcharlos. Exactamente. Exactamente. Este coctel ya va... Normalmente lo que va a hacer Octavio va a amasarar el pepino, le va a poner jugo de piña, jugo de limón. Va a llevar mezcal, que es el ingrediente clave. Lleva un licor de chile ancho, es que le dan, y lleva un toque de carbón activado. Va chequeado con un doble colado. Este es uno de los cocteles muy solicitados igual. Y estrellas de la casa. Perfecto, pues el mexicano, ya sé cómo vaya, pide su carbón activado. Este tema es ese que tiene carbón activado. Sí, no, de hecho agarra un color negrito muy bonito, pero tú pruebas el coctel y el carbón activado sí acelera los sabores, ¿no? O sea, tú piensas que un coctel cuando tiene mezcal sabe más fuerte, ¿no? Esto lo distribuye entre el paladar. Lo que va a dar una muy buena distribución. Dani, pues la verdad no nos queda más que agradecerles en lo que está terminando Octavio, su participación y haber venido hoy. Y sobre todo, pues la labor que muy aparte de vender sus alimentos, pues también tiene a todo este personal, ¿verdad? Que es orgullosamente tabasqueño y apoyarlos, ¿no? A pesar de todo lo que estaba pasando con la economía, la pandemia, cierres y cuanta cosa, pues ha podido usted seguir apoyando a todos estos jóvenes. No, claro, aquí con nuestra directiva, los socios son los que han apoyado bastante, ¿no? Y nosotros estamos aquí dirigiendo al personal y echándole muchísimas ganas con nuestros compañeros. Así es. Que son los que se ha dado la... Pues muchísimas gracias, Ramón, Octavio, Jonathan, a todo el personal, a todo el equipo que vino hoy, a nuestros amigos, las hijas de las tostadas que le hicieron honor a su nombre. Muchísimas gracias, gracias de verdad, don Daniel, por toda la presentación, la labor y todo lo demás. Muchas gracias, excelente, muchas gracias, esperamos pronto volverles a tener aquí y pues ya está la invitación para toda la gente, ¿verdad? Muchas gracias, para servirles y cuando quieran volvemos a venir, ¿eh? Ya saben. Los invitamos a nuestro programa. Así es, a partir de las 12. 12 del día, ahorita hasta las 8 de la noche, por el momento. Pues ya sabe usted, si quiere ir a probar estas delicias, ahí le esperan con los brazos abiertos. Bueno, los invitamos a que prueben los platillos antes de que nos vayamos, ¿eh? Claro que sí, cómo no. Gracias y nos vemos mañana, a las 10 de la mañana y así de fácil. Los invitados especiales del programa.